Yo hice una entrevista a un chico, como él viajó con la hija a la ropa en el jardín. Fue un día en el domingo, en el domingo. ¡Voy a ver! Tengo 45, no me quito edad ni como las flores ni nada. Tengo 45 y muy bien reservado. ¿Y me podrías decir, por favor, cuántos días has trabajado? Es que las lóminas las quemé, de esas que me dieron cuando trabajé. ¿Pero cuántos días en total, más o menos? Más o menos. ¿De 45 años lo has podido trabajar? ¿Un año? Siete años. Siete, por ahí, ya que no más. Hasta hoy. ¡Eso! ¡Eso! ¡Háganse una lavar y con un triple paella! Yo lo primero que entraban es a donde me colocaba, pidía el día de descanso ya. Y me dice, ah, coño, ha entrado usted y ya está pidiendo el día de descanso. ¿Sí? ¿Y cuál es el trabajo más duro que has hecho? Más duro, más duro, en la playa. Trabajar en la playa. Que de por la mañana hasta por la noche. Limpiar la lechuga, hacer el aliño, limpiar pescado. Y lo que me pasó con el cocinero que me echaron. ¿Recogías arena? Arena no, fregaba más que un loco. Y lo que me pasó, que no te lo he contado yo a ti. De pinche de... Es, pinche pinche de cocina. La noche había bajado la marea. La dejé amarrar, tal como me lo dio, la estiré. Le puse un palo. Y dice, llega la cocina en la perleta. Y además, digo, me duele ya la columna vertegral. De tanto, está agachado la pileta, fregando la olla y todo. Fue en Chipiona. Entré nuevo y me dijo el cocinero, ¿Usted es pinche de nuevo o sí? Voy a la playa, había subido la marea. Eso. Eso. Y la encontré. Porque estaba la paellera agarrada. Entrometida entre las piedras de Chipiona, del faro. Y cuando me entro en el restaurante, me ve. El cocinero con una paellera. Y a lo mejor estaba la vez de paellera. ¡Azabate! ¡Azabate! Mira, donde llega el agua. Llegaba el agua del restaurante. Había subido la marea. Esto. Hay que hacer para ahora. Con los dos sacos de arco. ¡Ay! Llama, llama para Sevilla. Llama a Sevilla que... ¿Dónde está el país?